Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión. Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar y mejor todavía despertar. Ahora por favor quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas durante la jornada de mañana. En La Paz la mínima será de 3 grados y la máxima llegará a los 13. En Cochabamba la mínima será de 12 grados y la máxima llegará a los 23. En ambos apartamentos habrán tormentas eléctricas así que por favor tomen sus previsiones. En Santa Cruz la mínima será de 22 grados y la máxima llegará a los 34 con un silo parcialmente nublado. ¿Quieren conocer las temperaturas en otros puntos del país? Acompáñenme hasta Potosí. La mínima será de 3 grados y la máxima llegará a los 14. En Oruro la mínima será de 5 grados y la máxima llegará a los 18. En Chukisaca la mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará a los 19. En los tres departamentos habrán tormentas eléctricas así que por favor tomen sus previsiones. Ahora veamos las temperaturas en el resto del país. En Pando la mínima será de 21 grados y la máxima llegará a los 33 con tormentas eléctricas así que por favor tomen sus previsiones. En Beni la mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará a los 34 con un silo parcialmente nublado. En Tarija la mínima será de 13 grados y la máxima llegará a los 22 con tormentas eléctricas así que por favor tomen sus previsiones. Recuerda que debes cuidarte y cuidar de los tuyos. No bajes la guardia y mantén las medidas de bioseguridad en tu hogar, trabajo y a donde vayas. Protégete. Ahora sí amigos los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!